Impactante verdad detrás del momento en que Cantinflas abofeteó a Chabelo tras una discusión. Al inicio de su trayectoria pudimos ver al amigo de los niños actuar en diferentes películas y al lado de grandes estrellas del cine mexicano. Hola y bienvenidos mis queridos amigos de regreso al canal de recuerdos del cine de oro hoy. Xavier López Chabelo, 87 años, tuvo una trayectoria tan extensa que se prolongó hasta alcanzar casi las siete décadas, tiempo durante el cual no solo se dio a conocer como comediante y conductor, también como un talentoso si reconocido actor que triunfó en el séptimo arte en México, al lado de grandes celebridades de la época de oro del cine nacional. Incluso antes de iniciar con su mundialmente famoso programa en familia, Xavier López ya era reconocido entre los mexicanos como un gran actor y comediante, gracias a las diversas películas que llegó a protagonizar y desde donde se le comenzó a identificar con el mote que lo acompañaría toda su trayectoria. Chabelo. Como actor y comediante, Xavier López tuvo la oportunidad de compartir créditos en diversas películas con grandes estrellas del cine nacional, tales como Mario Moreno Cantinflas, con quien grabó una de las escenas que han quedado grabadas para la historia, en la cual Cantinflas le dio una cachetada a Chabelo mientras mantenían una discusión. Cantinflas dio una cachetada a Chabelo durante una escena de El Extra. Fue mientras rodaban una escena de la película de comedia El Extra, 1962, donde Mario Moreno Cantinflas propinó una cachetada a Xavier López, Chabelo, la cual quedaría grabada para siempre entre el público mexicano, debido a las anécdotas que ocurrieron en torno a las grabaciones. Cuando Miguel M. Delgado dirigió El Extra, película protagonizada por Mario Moreno y Alma Delia Fuentes, Cantinflas ya era una estrella internacional, reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. En aquel 1962 Xavier López tuvo la oportunidad de trabajar junto a la leyenda del cine y protagonizó la icónica escena en la cual recibe una bofetada de Cantinflas quien le dice, sea hombrecito. Fue en 2011, cuando se celebró un ciclo en la Cineteca Nacional por el centenario del nacimiento de Mario Moreno, cuando Xavier López relató toda la historia que hubo detrás de aquella escena. El comediante y conductor recordó que fue invitado solo para grabar esa breve toma y aseguró que junto a Cantinflas terminaron por improvisada toda. Una vez que concluyó la grabación, todos los miembros del staff les aplaudieron, sin embargo, en determinado momento Miguel M. Delgado, director y guionista de El Extra, abordó a Chabelo y le hizo un comentario. Está muy bien la escena. Nada más te voy a pedir que no toques a Mario. Quizá esto no hubiera trascendido a más y el propio Chabelo habría aceptado grabar de nuevo la escena, de no ser porque Cantinflas escuchó la observación del director y se acercó tanto a Xavier López como a Miguel M. Delgado y les dijo, no, no, no. Déjalo que me toque. ¿Qué opinas de este momento? Déjanos saber lo que piensas en los comentarios y hablemos de ellos juntos. Y recuerda compartir mi vídeo con todos si te gusta este vídeo. Además, no olvides suscribirte al canal Recuerdos del Cine de Oro para no perderte ninguna novedad. Por ahora, adiós y hasta mañana.